Aquí en el campo se ven las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las rosas que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la arrullo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ella es para mí Como una rosia blanca Ahí en el campo se ven las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las rosas que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la arrullo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ella es para mí Como una rosa blanca Y eso es el mambo Mambito Ya lo tocamos Ahora Mira que vuelve Y aquí viene el bueno compadre Y allí llegamos a la cumbia Con tus amigos Desde la ciudad De todas las chiapas Para todos ustedes De la reforma musical El grupo Ya les digo Todo 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 Música 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 ¡Vos a los gozos! ¡Abrazo! ¡Rico! ¡Ale! ¡Ay para el ingeniero de grabación! ¡Y para el ingeniero Uriel! ¡Ale! 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 ¡Ale!